Entre Voces, experiencias educativas para compartir. En el marco del proyecto de articulación con la escuela primaria número 10 y la escuela secundaria número 12, estuvimos conversando con los nenes de Sala de Amarilla de Tercera Sección C, turno tarde del Jardín 902 de Ituzangó, sobre qué es votar, qué es un DNI, qué es un delegado. Los invito a que los escuchemos. ¿Qué es votar? Votar es cuando escoges o cuando elegís a quien querés. Votar es elegir a un presidente. Votar es ser delegado. Y votar a un niño. Y votar es votar a una persona. Votar es cuando querés votar y sos presidente. ¿Para qué votamos? Para ser delegado. ¿Qué es ser delegado? Cuando hay un problema y no lo podés resolver, le podés decir a la señora lo resuelve el otro. ¿Cómo se vota? La señora le dio una tarjeta para escribir su nombre. ¿Y cómo se llamaba eso? El documento. Y le dimos a los niños de la primaria. Los nenes de primaria le dieron un sobre para votar. El software le pusieron a alguien que quiere votar. ¡Boleta! Y después lo tiraron en la cajita. Y esa cajita se llamaba urna, ¿se acuerdan? Teníamos que votar que tenía la mejor idea. ¿Cuáles fueron las mejores propuestas? Para... y para no pelear. Porque si nos peleamos, nos podemos lastimar y nos puede doler. Y para... Cuidar del jardín. Para ayudar a dar muchas cosas del jardín. ¿Cómo saben quién ganó? Abrieron los sobres y empezaban a buscar todos los papelitos. ¿Y dónde lo anotaban? Y en... y en dónde estaban los papelitos. Estaban en la grilla que teníamos. Y una vez que llenaron la grilla con todos los votos que fueron contando. ¿Qué pasó? Eligieron a quién ganaron. Haciendo palitos. Y contando. ¿Qué es el DNI? El DNI tiene el nombre, el apellido, el DNI, la dirección y en dónde nacimos. La foto. Y la fecha de nacimiento. La vez. Y la dirección en su casa. Y el número de WhatsApp. La educación es un derecho. Nivel inicial enseña. Y tu zahingó y morón. Merlo, moreno. Infancias en el aire.